Si hoy es orquesta, los reyes del norte Es el cariño que te regalé, que nos devuelves en este momento Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que es un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Tanto amor, tanto cariño, y dónde fue a parar ¿Y qué pasó? Tanto amor, tanto cariño, y dónde fue a parar Los reyes del norte Es el cariño que te regalé, que nos devuelves en este momento Todos los días que te regalé, voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, que es un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Tanto amor, tanto cariño, y dónde fue a parar ¿Y qué pasó? Tanto amor, tanto cariño, y dónde fue a parar El corazón se marchitó, como tú El cariñito se acabó, igual que tú Es el cariño que te regalé, que nos devuelves en este momento Qué tonto fui, creyendo en ti, se acabó ¿Y qué pasó? Tanto amor, tanto cariño, y dónde fue a parar ¿Y qué pasó? Tanto amor, tanto cariño, y dónde fue a parar Los reyes del norte